Telesur presenta En este viernes hermoso iniciamos con los deportes Inicia la Olimpiada Estatal de Ajedrez Esta mañana dio inicio la competencia estatal de ajedrez Iniciando con la modalidad clásica o ajedrez suizo En donde se contó con la participación de 42 deportistas de 6 diferentes municipios Desde temprana hora los deportistas se dieron cita en las instalaciones del Instituto del Deporte de Campeche Y en punto de las 10 dio inicio la competencia eliminatoria estatal Buscando la clasificación a la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2011 Los participantes en esta primera ronda vinieron de los municipios de Jopelchen, Escárcega, Candelaria, Ciudad del Carmen, Calquini y Campeche El evento tuvo lugar en la sala de juntas del INDECAM Y estuvo avalada por el profesor Wilber Villanueva, árbitro nacional de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez Y en Campeche sigue fuerte la preparación de los salteristas Con el fin de seguir con su preparación harán viaje a la capital del país Un grupo de 29 elementos de levantamiento de pesas Los que con 6 entrenadores completan la suma de 35 elementos Quienes permanecerán hasta el próximo 12 de febrero en busca de hacer campamento de aclimatación Estos deportistas salen de viaje vía terrestre el día 28 de enero para llegar al Distrito Federal En las primeras horas del día 29 donde permanecerán todo este tiempo Probablemente en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico van casi todos los mejores pesistas No todos, algunos fuerzas de estudios tendrán que quedarse Sin embargo se buscarán mantenerlos activos en todo este tiempo Puesto que la Olimpiada Regional que se avecina será muy fuerte Además que Campeche será el anfitrión en esta ocasión En el fútbol hace oficial el West Brom el fichaje del mexicano Carlos Vela El delantero Carlos Vela jugará por lo que resta de la temporada en el West Bromwich Albion Anuncia este viernes el propio club Luego de que el miércoles algunos medios en Inglaterra ubicaban al delantero mexicano Carlos Vela en el Bolton Este viernes la información dio un vuelco tras la confirmación de su representante Que lo colocaba al jugador del Arsenal en el West Brom También de la Premier League hasta el final de la temporada Hecho que hizo ya oficial el Albion La transacción se hizo posible luego de que el West Brom garantizó minutos de juego a Carlos Vela Pero no tendrá opción de compra por lo que al finalizar la campaña regresará con los Gunners El Albion le ganó la batalla a equipos como el Bolton, Valencia y Racing Para hacerse de los servicios del atacante mexicano Este mismo viernes Carlos Vela se trasladó de Londres a West Bromwich Para someterse a exámenes médicos mismos que aprobó Carlos Vela vestirá el jersey número 18 y estará bajo las órdenes del técnico italiano Roberto Gimace En el Béisbol la Liga Mexicana busca una reina La Liga Mexicana de Béisbol convoca a las reinas del béisbol Esto quiere decir a todas las mujeres que participen en el concurso Se busca reina para que sean la reina de su equipo preferido Las ganadoras obtendrán un pase especial para ingresar a todos los estadios del circuito en el 2011 Además cada una cantará el play ball en la inauguración de la temporada y en la serie final En caso de que su equipo llegue a esta instancia A las bases de la convocatoria enviar una foto digital en donde expresen su pasión por el rey Pueden incluir souvenirs de su equipo favorito Franela, gorra, bandera, disfraz, etc. La reina que exprese con mayor originalidad su amor por el rey será la ganadora Las fotografías únicamente se recibirán en el siguiente correo electrónico Atención al aficionado lmb arroba gmail.com Les repito, atención al aficionado lmb arroba gmail.com Serán 14 mujeres ganadoras, cada equipo de la Liga Mexicana de Béisbol tendrá su propia reina Los que estén interesados en este concurso pueden conseguir con más detalle en la página de la Liga Mexicana de Béisbol Todos los requisitos para este concurso Y en el fútbol, uno de los mejores partidos de la jornada 4 del fútbol mexicano en el torneo de clausura 2011 Sin duda alguna es el que van a tener el Cruz Azul contra los Tuzos del Pachuca En Cruz Azul saben que el encuentro de este fin de semana ante Pachuca Representa la posibilidad de volver a la senda del triunfo como visitantes Es por eso que Gerardo Torrado, jugador celeste, señaló la importancia de conseguir los tres puntos O sea que tenemos que ser más regulares durante los 90 minutos Somos conscientes de ello y eso creo que se platicó y se trabajó durante la semana Entonces intentaremos mantener un buen funcionamiento durante los 90 minutos Que nos permita sacar un resultado positivo Torrado dijo que no se pueden volver a cometer errores en el terreno de juego Por no tener el control del esférico Sí, hay que ser inteligentes, a lo mejor nos faltó esa inteligencia de manejo de partido Pero eso te lo va dando el mismo juego, las circunstancias del juego te las van dando Y hay que leerlas, hay que entenderlas dentro del campo juego para llevarlas a cabo Por su parte el arquero Jesús Corona señaló la importancia de estar concentrados Más allá de los 90 minutos del encuentro Pasa por la atención más que nada, yo creo que eso nos queda claro Se ha venido trabajando muy bien, simplemente pues tenemos que estar más concentrados Nos hemos dado muchas ventajas, hemos dejado de hacer cosas en los segundos tiempos Los cuales pues ahí están los resultados Corona estará reportándose el domingo al primer llamado de la selección mexicana Al bando de José Manuel de la Torre Desde la Ciudad de México para Noticieros Telesur, Miguel Ángel Ibarías Y en este momento el equipo Chivas y Teco se encuentran en la jornada 4 ya Del fútbol mexicano, el torneo de clausura 2011 El partido está por terminar, se encuentra 0 por 0, esto es en vivo Y estos son los partidos de la jornada 4 del torneo de clausura 2011 Estudiantes contra el Guadalajara, Querétaro contra el Necaxa, Jaguares contra el Santos, Pachuca contra el Cruz Azul, Tigres contra el Toluca, el Atlas contra el América, Atlante contra el Puebla, Morelia contra el San Luis y Pumas contra el Monterrey En el tenis Andy Murray a la final del Abierto de Australia Andy Murray tendrá otra oportunidad de ser el primer hombre británico Que gana un título de sencillos en un torneo de Grand Slam en 75 años Al derrotar este viernes 4-6, 7-6, 6-1, 7-6 al español David Ferrer Para acceder a la final del Abierto de Australia Murray disputará la final del domingo contra el serbio Novak Djokovic El campeón en el 2008 Y quien ha perdido sus tres últimos enfrentamientos contra el británico Esto bastante interesante Murray encaró un punto de set en contra en la segunda manga Que lo hubiese dejado abajo 2-0 Pero repuntó para derrotar a Ferrer por tercera ocasión en seis duelos Ningún hombre británico ha ganado un título de sencillos de un mayor desde Fred Ferrer Y en 1936 hace más de 270 Grand Slams La sequía incluye la derrota de Murray en la final del Abierto de Australia del año pasado ante Roger Ferrer El suizo ya se despidió del torneo al ser eliminado por Djokovic En las semifinales el favorito es Rafael Nadal Que intentaba ganar su cuarto mayor consecutivo Pero también dijo adiós al caer ante su compatriota Ferrer en los cuartos de final El presidente del Consejo Mundial de Boxeo José Sulaiman Dice que espera que sigan las funciones de boxeo en este 2011 José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo Espera que en el 2011 las funciones de campeonato en distintas divisiones del pugilismo Lleguen a más entidades destacando el sureste de nuestro país El estado más activo fue Chiapas Increíble, ahí se hicieron muchas funciones de boxeo Todas con un gran éxito Estuvo Quintana Roo, también hubo muchas peleas Hubo un total, según tengo entendido, de 268 peleas diferentes Sulaiman quiere que la meta de contiendas se supere no solo en número Pero también superar significativamente a la calidad de las peleas Queremos que haya en México este año más peleas de títulos mundiales importantes El presidente del CMB agradeció el apoyo que ha tenido el boxeo Por parte de algunos gobernadores estatales Que han sido un fuerte apoyo del boxeo Sigue habiendo en México Y mientras haya esos gobernadores Habrá grandes peleas en el país La gobernadora de Yucatán, olvídese Es aficionada de las buenas al boxeo Finalmente Sulaiman tiene entre sus planes No solo seguir con el impulso del boxeo en toda la república Busca también que en la capital se lleven a cabo con tiendas de prestigio internacional Desde la Ciudad de México, para Noticieros Telesur, Miguel Ángel Ibarías Ya hace un momento desinformamos sobre el partido de tecos contra Chivas Los tecos se fueron arriba 1 por 0 Y en la Liga Mexicana del Pacífico en el béisbol Que se está jugando la final El equipo de los Yaquis de Obregón De ganar el partido de hoy se coronarían campeones Y se encuentran ganando 3 por 0 los olgoneros de Wasabi en la quinta entrada Y bien, esto fue todo por hoy Muy buenas noches, espero que tengan un excelente fin de semana Les espero el lunes aquí en Deportes Telesur